Cargo Vents, ¿dónde? Aquí mismo en Superior Cargo. Les presento esta 2017 Ford Transit 150, número de abastecimiento 3318. Aplique en línea hoy mismo, www.superiorcar.net o llame hoy mismo para su aprobación, 818-503-0200. No olvide preguntar por Mr. Credit, o más bien visítenos, 12505 Van Owen Street, en la ciudad de North Hollywood. Contamos con nuestro propio financiamiento, así que usted entra caminando y sale manejando. Somos superior para usted y por usted. Superior Cargo, su bodega de Cargo Vents y Pickups. Los esperamos, amigos.